y en el capítulo de hoy entonces yo creo yo creo y entiendo lo sembró de cabeza pero mamá huevo cállate para uno poder no lo que pasa con residente que él se nota que está desesperado no lo sintieron narcisista respeto y macano residente en qué momento él empezó a perder ese respeto de que de que de que ese solito round y que ya de que puf qué pasa bárbaro creo que es residente y yo no parecemos en algo bueno aquí estamos de vuelta estamos de retorno a los poques radio que tenemos ahora santiago matías cuenta hermano la cuestión de quién gana una tiradera es cuestión de percepción es cuestión de quien la escucha y saca una conclusión pero leyendo los comentarios en diferentes plataformas comunicacionales urbanas y no urbanas a unanimidad coscuyuela le ganó a residente lo que es este primer primer round primer round tú sabes que coscuyuela está tiene una similitud con la última guerra entre lápiz consciente y mozar la para que fue un show bellísimo y que se gozó todo el pueblo en pandemia esta tiradera de ambos y es que mozar en un momento yo creo que en el tercer round o el segundo segundo tercero tercero él según la votación popular le había ganado a lápiz consciente hasta ahí hasta ahí muchas personas incluyéndome le aconsejamos de que no le tirara lápiz de que lo dejara ahí échale tierra ya si ya para que te vaya con esa corona de que le ganaste amor al mejor rapero dominicano lápiz consciente señores no se llevó de nosotros el hombre le tiró y vino lápiz de allá para acá enterro cogió para nueva york le hicieron un vidurísimo lápiz se fue súper donde el súper personal se sentó a trabajar hizo un vídeo en un cementerio en una vaina señores y remontó lápiz consciente entonces yo creo yo creo y entiendo lo sembró de cabeza pero mamá huevo cállate para uno poder está bonito está bonito ahí no lo hago como que este tipo humano lo sembró de cabeza continúa lindo yo creo de que coscuyuela no debe tirar un segundo round debe dejarlo así quedarse así invicto quedarse con con ese sentimiento del pueblo de que él ganó porque si él le brinda la oportunidad a residente fácilmente remonta aunque ya yo entiendo que en esta primera tiradera que le hizo residente que si coscuyo el inteligente es la última la primera y la última yo no le tiro yo dejo que él vuelve y tire que se desespera y tire él para que quede mucho más derrotado ante el pueblo yo no creo que residente tenga más nada que decir la coscuyuela le dijo lo que siempre le han dicho sus oponentes de que él no es calle de que el dinero que tiene es heredado de que él siempre ha tenido privilegios entonces eso en la cultura hip hop si tú no has cogido lucha supuestamente en la vida si tú no has cogido tu trote te descalifica tiene menos méritos que un rapero que ha cogido trote que ha pasado hambre y todo eso entonces la tiradera de residente fue muy personal le mentó le habló de su padre fallecido en paz descanse le habló de sus hijos o sea residente le tiró con to a a coscu o sea yo no sé qué puede ya decirle residente realmente a coscuyuela en una segunda tiradera por lo cual yo siendo coscuyuela yo siendo coscuyuela no cometo el error que que cometió moza en la para de darle un nuevo round al ápiz consciente y que el ápiz venga y remonte yo no le doy la oportunidad al residente de 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 enfrentarse conmigo luego de de la barrida que le dio coscuyuela residente según las encuestas lo que pasa Santiago es que también todo depende como haga el residente una segunda tiradera para coscuyuela porque ahí también viene también lo que es la presión ya del público eh de que le responda a coscuyuela a residente por ejemplo y también también ahí también está también el punto del ego por ejemplo como artista si tú me dices a mí Sandy de que de que yo tengo la presión de que perdí un round o por lo menos residente empató pero para el mundo señores para el mundo completo decisión unánime no tan unánime porque hay gente que lo reitero en la introducción yo dije que un ganador en una tiradera es cuestión de percepción pero la percepción dice ahora mismo la generalizada de que coscuyuela no o sea coscuyuela no tiene Sandy esa presión de que este tipo me tiró duro o me hizo daño musicalmente nada de eso al contrario la respuesta quedó corta el residente lució estúpido es una percepción tuya para otros no pero cuando hablo de general todo el mundo vio un residente realmente débil repetitivo desgastado el instrumental dejó mucho que desear hasta el punto que el de la 40 un muchacho un productor se llama el de la 40 durísimo aceleró el instrumental le hizo unos cambios y lo mejoró lo mejoró muchísimo si hubiese sido con esa otra percepción hubiera si porque el 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 instrumental para muchos es aburrido y yo me di cuenta como a los dos minutos de la canción o a los tres minutos de que no me enganché no me enganché con 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 hay veces que una tiradera arranca tú dices ok aquí es porque el vivo o cambia o acelera entonces tú comienzas a conectar con lo que te va diciendo tú dices bueno es algo diferente o este punchline está durísimo no es que el residente no tiró punchline él tiró punchline pero la cuestión es de que lo que él dijo básicamente se lo han dicho a coscu de todas formas con toda la tiradera así así mismo lo que pasa con residente es que él aparentemente entiende que es un debate de ideas si tú escuchas la canción él trata de profundizar y de matarlo intelectualmente una tiradera no es solamente eso tú me puedes decir lo que sea y si tú no me lo dices rapeando duro y si el instrumental no es duro a mí no me va a dar nota tú entiendes pero hay otra cosa con la que Coscuyuela tiene como ventaja y es que la percepción ante en Puerto Rico es que el residente pasó líneas no escritas dentro de la tiradera en Puerto Rico o sea tú mencionas madre padre e hijos eso no es bien visto no 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 mira te voy a escúchame que te corría en esa parte eso de mencionar madre hijo eso es tiradera y estamos tirando a fuego estamos tirando a volarte la cabeza lo que está fuera de contexto es que sea él que lo diga sí pero en Puerto Rico sea quien sea es no es bien visto y eso en un live hasta el mismo título de Tito y Héctor guardan código entre ellos cuando él hace eso Alex él muestra entonces que tiene un desgaste realmente a nivel de lírica no lo que pasa con residente es que él se nota que está desesperado ahogado y recurre entonces a algo personal él está desesperado porque lo repeten y está perdiendo respeto claro porque al fin y al cabo él dentro de la escena de la música popular urbana él nunca va a ser lo que él quiere ser un rapero de respeto él es un artista que hizo música pop y pegó él tiene cierto resentimiento porque hay muchos raperos que tienen respeto y él siente que él está él es superior a esos raperos él quisiera tener ese respeto que tiene Vico la percepción la percepción de victoria o derrota entre ellos dos influye en el cariño que le tiene el público a cada uno ejemplo si el público de Coscuyuela es mayor que el de residente entonces le dan como la victoria a él Coscuyuela es nativo de esas guerras ok Residente no Residente es un artista pop esa es la gran diferencia lo llevó a su terreno Coscuyuela es maleanteo o sea Coscuyuela tiene una mansión ahí Residente ni siquiera vive ahí ¿tú entiendes? entonces ese es el problema de Residente Julio Ritero yo por la experiencia que tengo de guerras liricales que he vivido de cerca yo viví la guerra lápiz consciente vaqueró mozalapara black point o sea yo he estado ahí de cerca con guerras icónicas yo no le diera el gusto a Residente de de resucitar ese no es el punto en realidad es que 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 en un primer round tú no lo mides tú no puedes limitar un rapero como Coscuyuela ya se midió no no se ha medido no en un round no según Coscuyuela la carnada que él le puso a Residente tú oye te cuente espérate 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 para mí esa tiradera él la tenía guardada desde la otra vez que ellos estaban estaban discutiendo ok la primera tiradera que fue la de la de Coscu que supuestamente para romper el hielo te tiré aquí un un anzuelo y tú me respondes con esa mierda de nueve minutos tú crees que yo entonces te voy a dar de que de que el mash de que ven vamos vamos a enfrentarnos si no se lo doy yo le dejo yo le dejo el ego herido le dejo el ego herido y creo que eso le dolería más a él le dolería más eso de que yo no te voy a responder a ti más nunca en tu vida y de la única forma en que yo te respondería a ti es que tú me haga una segunda tiradera que eso sería un suicidio de Residente porque el público no tú lo estás suponiendo el público el público el público ahí se daría cuenta de que tú tú al final estás desesperado de que perdiste el primer round y ya ya él lo ha básicamente dicho en historias que ha subido al Instagram Residente tú sabes el punto que llegó Residente de que Cosculluela dio una opinión acerca de los morenos las personas de color a nivel de Latinoamérica él dijo que perdieron la identidad de África hace tiempo y es real señores que moreno aquí en Latinoamérica se siente africano andan en crema y lo rechazan incluso las cremas yo mismo yo mismo suerte que te devolvimos yo mismo señores yo estaba desapareciendo yo estaba invisible yo mismo estaba dándole la espalda a mis mis ancestros africanos ¿sabes qué hizo? Residente subió un corte si de eso a su a su historia y taguió a líderes del Black Lives Matter del movimiento como que una denuncia cómanselo si a Cosculluela no le importa esa mierda eso no le hace nada a Cosculluela no le importa Cosculluela le hace que es raro Cosculluela le saca la parte comercial también estoy leyendo la letra de Cosculluela mete versos en inglés también y mete versos religiosos también mira Cosculluela a lo mejor en esta vida no sea más exitoso que Residente a nivel de venta a nivel de venta de discos de comercial voy a hablar a ese nivel voy a hablar voy a hablar a nivel de de venta de discos de premios reconocimiento internacional porque tampoco vamos a quitar la Residente que tiene grandes clásicos que son íconos de la música latina latinoamérica la canción latinoamérica hay una canción que yo quede junto bien chula bien romántica la vuelta al mundo el tipo el tipo a nivel de composición es es muy duro es muy poético es muy profundo pero a nivel de tiradera esto es otro juego es otro tipo de técnica es otro tipo de lírica otro tipo de estilo entonces ya sabemos que Residente cuando viene a tirarle a un oponente en este caso Cosculluela te va a hablar encima del instrumental o sea no te va a dar una emoción la más emoción que te puede brindar a ti la emoción más más intensa es que él haga un doble tiempo que acelere la lírica o algo pero Coscu no Coscu fluye en el instrumental la voz de Coscu es más comercial y más favorable para el oído que la de Residente y eso hace que él tenga desventaja total y también que le habla en un término un poco más llano al pueblo en las tiraderas menos poético no es que estoy diciendo que Jalopitola que habló de Aca que habló de Glock sino que él da unos códigos que una persona de a pie te le entiende más fácil cuando le dijo un sándwich de leyenda cuando mencionó a Toquilla que mencionó a Villano también cuando le dijo le tira a Balvin pero no le tira al Cielvo son códigos que él se lo tenía anotado todito ahí por eso yo digo que esa tiradera la tenía guardada oye lo más grande un idealista sin ideas no y y le monta también que él siempre aprovecha cualquier momento eh indicado en Puerto Rico para desestabilizar el país señores con 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 protestas legítimas del pueblo porque el pueblo de Puerto Rico las demandas que tiene con el gobierno son legítimas pero ya que tú te aproveches de eso cada vez que hay algo que el pueblo siente para tú eh tener un tipo de notoriedad es algo que Coscullo la cuestiona en en esta tiradera de calentamiento y dice que si tú te quejas tanto y saca lo peor de Puerto Rico siempre con con esto de las denuncias montándote en esa ola social entonces no vaya a Puerto Rico no esté con nosotros dice él también no lo sintieron narcisista en lo poco que estoy leyendo aquí también a Residente es como yo 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 y tengo a Dios agarrado por la barba si si verdad me parece que es un común en todos los párrafos que estoy leyendo también date cuenta que él siempre que describe el rapero perfecto él siempre se pone como ejemplo porque él tiene una necesidad de que a él lo validen como rapero que lamentablemente sin necesitarlo él se ha enfrascado en todas estas guerras y todos estos problemas él siempre empieza un problema con alguien o sea Coscuyuela domina mucho el maleanteo que la gente no diferencia una tiradera normal en Hep-Hop los boricua tienen su propia línea de tiradera que le dice maleanteo lamentablemente Residente no va a poder con el el menor de los que maleantean en Puerto Rico ahora Ale que yo recuerde él tenía un respeto bien macano Residente en que momento él empezó a perder ese respeto en el mismo momento en el que él quiso pertenecer a un movimiento en el al cual él nunca perteneció siempre fue rechazado él empezó en el rap y él tiene ese resentimiento del rapero puertorriqueño no del reggaetonero puertorriqueño sino de los que siguen el movimiento de rap puertorriqueño entonces a él después de que logró todo lo de él a nivel popular él ha querido venderse como el el más rapero y ha ofendido a muchísima gente date cuenta como él niega que sea reggaetonero él dice que él no es reggaetonero porque él quiso siempre como identificarse como un elemento que está superior al movimiento urbano puertorriqueño que en términos pop él sí logró como hasta crear una línea propia pero en el rap él no es respetado ni va a ser respetado y en el reggaeton menos porque él mira cuando él hizo la tiradera con J Balvin la tiradera J Balvin en la sesión con Visa Rap hubo un momento que una comunidad enorme seguidora del hip hop le dice ven acá J Balvin un tipo de problema J Balvin un reggaetonero J Balvin nunca se ha vendido como que es un rapero que está superior a nadie ni nada de eso él se la acogió con Balvin señores le afectó también mucho eso a él se la acogió con Balvin entonces esas críticas porque él le duelen las fucking críticas esas críticas hizo de que él creara un podcast con Aldo y con Vicocí él buscó la aprobación de dos raperos icónicos ¿verdad? y se unió a ellos en una conversación que subió a YouTube para buscar la aprobación de quienes le criticaban en ese momento de por qué tú le tiras a Balvin no se metió contigo tú no tienes que ver con nada de esa mierda el tipo no te va a responder porque no es una persona de tiradera no es de tiradera Balvin entonces él las críticas lo llevaron a hacer un podcast con Aldo y con Vicocí y el metamensaje visual de que él pertenece un triunvirato o sea estamos hablando de Aldo y estamos hablando de Vicocí dos raperos raperos conceptuales verdadero y él se siente que pertenece ahí si tú oyes la conversación él siempre describe que las que un rapero tiene que escribir su letra más sin embargo ahí creo que es Vicocí que le dice no pero un rapero puede grabar la letra de otro o sea que hay hay cierto grado de es muy radical en base a lo que él entiende de cómo debe ser un rapero creo que residente y yo no parecemos en algo somos narcisistas en nuestro trabajo si real compartimos eso la gente ve los cortes en 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 el instagram y cree que soy yo que agredo a Nabil que soy yo que comienzo a buscar los pleitos y que yo soy el malo pero nada deja en la caja de comentarios si estás de acuerdo de que Coscuyo él ignore al residente de que le 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 deje ese ego herido que eso dolería más señores que le ganara un segundo round oye él ignorar al residente de por vida si ya mira te gané ante el público él imita lo que él es un guerrero él lo que batalla eso es tú limitarlo a Coscuyuela di que di que di que ese solito round di que ya di que que pasa bárbaro él lo está esperando y como te lo dije ahorita mira como que hay un de arriba esa tiradera de Coscuyuela él la tenía guardada deja en la caja de comentarios si apoyaría de que se quede eso así que lo deje con el ego herido o que le dé la oportunidad de un segundo round en el caso mío yo ahí le aplicaría la ley de las 48 leyes del poder a tu enemigo entiérralo por completo yo ahora mismo entierre con otra con otra yo le entierro con la ignorancia y sigo con la guerra psicológica que hay en las redes este es lo Focke Podcast